Bien vestido y en mi Lexus, pasé por tu colegio Me informan que te fuiste, como loco te fui a alcanzar Te busqué y no te encontraba, y eso me preocupaba Para calmar mi ansia yo te quería llamar Pero no tenía tu número, tu amiga ya me lo negó Ser bonito mucho me ayudó, eso me trajo la solución Yo sé que le gustaba, y le di una mirada Con un par de palabritas tu número me dio Del celular llamaba, y tú no contestabas Luego te puse un paper y no había conexión Mi única esperanza, es que oiga mis palabras No puedo, tengo novio No me enganches por favor No es amor Escúchame por favor Lo que tú sientes Se llama obsesión Una ilusión Estoy perdiendo el control En tu pensamiento Que te hace hacer cosas Así funciona el corazón Mi amor por Dios Conquisto a mi modo Amar es mi talento Te voy a enamorar Disculpa si te ofendo Pero es que soy honesto Con lujo de detalles Escucha mi versión Pura crema y chocolate Juntarte y devorarte Llevarte a otro mundo En tu mente corazón Ven vive una aventura Hagamos mil locuras Voy a hacerte caricias Que no se han inventado Es amor Es una obsesión Es una obsesión Solo siento la mañana y yo no he dormido nada Pensando en tu belleza lo voy a parar Que mi sueño es mi castigo, tu amor será mi alivio Y hasta que no seas mía no viviré en paz He conocido a tu novio, pequeño y muy mozo Y sé que no te quiere por su forma de hablar Además tu no lo amas porque no da la talla No sabe complacerte como lo haría yo Pero tendré paciencia y aquí no es competencia Por eso no hay motivos para yo respetar Lo que es amor, lo que tú sientes Será una obsesión, una ilusión En tus pensamientos Que te hacen ser cosas Así funciona el corazón